¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Han salido novedades de este DLC nuevo Future Saga DLC 1 y las vamos a comentar aquí en el canal. Detenidamente os voy a explicar todo, vamos a reaccionar a todo porque están saliendo personajes de este nuevo DLC pero nada del personaje que se filtró en aquel trailer con aquel fondo de color violeta. Eso ya lo veremos más adelante. Se han anunciado dos personajes para Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar todos los detalles, todas las novedades. Así que siéntate y dale al botón de like al vídeo que esperabas y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos personajes confirmados en Dragon Ball Xenoverse 2 en este DLC Future Saga. Os lo voy a leer aquí. El juego de acción Dragon Ball Xenoverse 2 está lanzando su nuevo y emocionante contenido Future Saga. Vamos a poner esto a un ladito para que lo veáis mejor. Se ha publicado información de última hora sobre el nuevo DLC del capítulo 1, que se divide en 4 capítulos, 4 DLCs nuevos, de la Future Saga. E incluye revelaciones de dos personajes jugables. El androide 18 de Dragon Ball Super, con el traje de color rosa, y Videl de Dragon Ball Super. ¿Qué os parece si analizamos primero lo que viene siendo el androide número 18? Porque del androide número 18 hay un vídeo, y luego leeremos lo que es el, digásemos, bueno, esto está en desarrollo, luego leeremos la descripción que nos marca la noticia relacionada con este personaje, ¿vale? Este es uno de los personajes, esto ya es oficial, o sea, esto es oficial, ¿vale gente? Completamente oficial, ¿vale? Y nos dice así. El androide 18 aparece aquí con su chándal, versión Dragon Ball Super, que jugó un papel importante en la historia del torneo de poder. El androide 18 de Dragon Ball Super está diseñada para controlar a tu ponente en el rango cercano a medio. Es un personaje melee, por así decirlo, ¿vale? Por lo que utilizar un estilo de juego equilibrado debería permitirte aprovechar al máximo el ágil luchador. El androide 18 posee algunas técnicas complicadas que pueden colocarlo directamente encima o detrás de su oponente, lo que puede permitirle atraparlo por sorpresa. Miras sus ataques en los vídeos a continuación. Y luego te explica un poquito. El superataque disparo de francotirador variable del androide 18 desata una ráfaga de ki-blast de alta velocidad. Este ataque viene de múltiples variaciones y, dependiendo de la entrada utilizada, puede teletransportar al androide 18 por encima de su enemigo para lanzar una poderosa explosión ki-ko-ha. O incluso puede dispararse después de un salto hacia atrás. Además, puedes ver su superataque Steel Mirage al final del vídeo. Para este movimiento, el androide 18 saca su desventurado enemigo a altas velocidades y el ataque, si acierta, se moverá detrás de su objetivo y lanzará una kei-zan. Esto es lo que hemos visto en el vídeo anterior. ¿Qué os parece si vamos a Videl? Vamos a hacerlo al revés ahora. Vamos a leer y luego vamos a ver las habilidades. Videl se une peleando, luciendo el lindo vestido que lució en la fiesta de cumpleaños de Bulma. Videl de Dragon Ball Super sobresale en el combate a corta distancia y utiliza un conjunto de movimientos centrados en rápidas técnicas cuerpo a cuerpo. Además, si realizas combos en un orden determinado, Videl adoptará una pose especial y final y te otorgará beneficios. Puedes ver esta pose llena de energía en el final del vídeo, así que asegúrate de echarle un vistazo. Y luego nos dice, a continuación hablaremos de los superataques de Videl. Para empezar, tiene la combinación gaviota, en la que se concentra su fuerza para desatar una ráfaga de golpes y luego remata el bombardeo con una poderosa patada que lanza al enemigo por el aire. Además de eso, puedes aumentar la cantidad de golpes realizados usando el ki adicional e incluso puedes optar por agregar una patada giratoria que es imbloqueable durante el combo. Además, Videl también tiene acceso a un superataque Burning Sound, en el cual es una exposición de energía a Kiran que se mueve lentamente hacia el objetivo. Si se carga, la velocidad de movimiento y el número de golpes de este ataque pueden aumentar. Úsalo para restringir las opciones de movimiento de tu oponente y para acercarte y causar daño. ¿Qué os parece si vamos a ver todo esto de Videl? Son dos personajes que no nos esperábamos para nada, ¿vale? Absolutamente para nada nos esperábamos estos personajes en el DLC de Dragon Balls 1 vs 2, pero están incluidos en el DLC de la Future Saga en la parte 1. La bomba que ha tirado, ¿lo habéis visto? Es espectacular. La pose que le da beneficios lo tenéis aquí. Le otorgan algunos beneficios a Videl. Veremos más cosas, por supuesto que veremos más cosas. Pero lo más interesante de todo esto es que, y esto atentos porque os va a gustar, lo hemos lanzado en Twitter, creo que nos vamos a ir a nuestro Twitter para hacer un poquito de promotion. Lo más importante de todo esto es una cosa que os va a encantar. Y es que aquí tenemos las imágenes de algunas de las misiones que van a unirse a Dragon Balls Xenoverse 2 en este DLC 1. Por primera vez, porque no hay ningún DLC que haya tenido un contenido tan alto de misiones secundarias, por primera vez este DLC va a contener 12 misiones secundarias. No 4, ni 5, ni 6, sino que 12 misiones secundarias. Y además, aparte de estas misiones secundarias, como os comento, vamos a poder obtener la ropa de Videl tanto para el personaje masculino como para el femenino en Dragon Ball Xenoverse 2. A que no es una locura, no me digáis que no es especial, no me digáis que no vais a poder, por eso es importante que me sigáis en redes porque subimos mucho contenido de este, y luego lo expandimos todo en un vídeo. Y a la gente, por supuesto, este DLC le está encantando, le está pareciendo brutal. Y a mí también me parece brutal todo lo que sale en este DLC. Se lanzaron 12 nuevas misiones paralelas. Además, los nuevos personajes jugables tienen también agregado 12 nuevas misiones paralelas protagonizadas por varios personajes, incluidas aquellas con Android 18 de Dragon Ball Super y Videl. Mira una historia original del juego donde Videl de Dragon Ball Super forma equipo con Piccolo. ¿Vale? Eso es increíble. Y luego pone, se agregaron nuevos disfrazes y accesorios de Videl de Dragon Ball Super. El traje rojo brillante icónico de Bob de Videl de Dragon Ball Super se ha agregado a Dragon Ball Xenoverse 2 como elementos de jugador. Si alguna vez quisiste lucir un estilo elegante, lindo y de la familia Satán, ahora es tu oportunidad. Esto concluye nuestro artículo sobre algunas de las cosas increíbles que se vienen en el capítulo 1 de Future Saga. Se seguirá publicando información, así que estad atentos. Supongo que habrá alguna especie de gameplay, ¿no? Alguna especie de gameplay para no perdernos, pues, todo esto que nos están ofreciendo en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la historia, por un lado, la historia de Future Saga, que eso va a ir igual, como siempre, ¿vale? La historia de Future Saga, que va a ser increíble. Después de la historia de Future Saga, vamos a tener también, ¿vale? Personajes jugables. Ya tenemos, ya nos han anunciado a los supervillanos, ¿vale? No sé si os acordáis que nos anunciaron a los supervillanos y ahora nos anuncian... Es que esto es brutal. Ahora nos anuncian dos personajes nuevos jugables, como es Videl y como es el androide 18, ambas de Dragon Ball Super. Es brutal. O sea, no podrían haberlo hecho mejor. Veremos a ver, aparte de esas 12 misiones paralelas, aparte de esa ropa del androide 18, de 18, perdón, Videl, ¿vale? Veremos qué más añaden, porque esto es solo el principio de este fantástico DLC. Y también se viene una versión de Dragon Ball Xenoverse 2 que se viene para consolas de nueva generación. O sea, es decir, que va a haber contenido de Dragon Ball por un tubo. ¿Y dónde lo vais a poder ver? ¿Dónde lo vais a disfrutar? Aquí en el canal. Aquí en el canal os voy a mostrar todo lo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 y con el contenido que va a subirse. Estoy súper emocionado de enseñaros esto. Estoy súper contento de que estos dos personajes hayan formado parte de Dragon Ball Xenoverse 2 otra vez y esperemos que hagan las cosas como toca y que hayan misiones, haya historia. Y detrás de un nuevo DLC, como ya sabéis, siempre Bandai Namco ha lanzado una, digásemos que, habilidad, perdón, una actualización gratuita. Algo que espero con ganas y que espero disfrutar aquí con todos vosotros en el canal. Chicos, mi nombre es Marc. Gracias por haber estado aquí. Tenéis mi canal secundario oficial donde hacemos directos, pues bueno, pues viernes, sábado y domingo. Estamos jugando ahora mismo el Rise of the Tomb Raider. Tenemos también vídeos de lunes a viernes de noticias y novedades de videojuegos, cositas que os gustan bastante. Así que podéis seguirme y así verme en los directos. Y activar la campanita y suscribiros en este canal para no perderos nada relacionado con Dragon Ball. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme una vez más. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Como siempre, Saiyans, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.